A comienzos de febrero, el Papa entabló este curioso diálogo a través de Google con niños con discapacidad. Primero, no enojarme. No hay que enojarse. Está tranquilo. Después, buscar la manera de vencerla, de superarla. Y si no la puedo superar, aguantarla. Pao Francisco, te quería decirte una pregunta. Decime. ¿A ti te gusta hacer fotos y luego descargarlas en el ordenador? ¿Querés que te diga la verdad? Yo soy un tronco con la máquina. Yo no sé manejar el ordenador. Qué vergüenza, ¿eh? Era parte de un proyecto educativo apoyado por el Papa y llamado Escolas. Su misión es estimular el intercambio de buenas ideas para mejorar la educación. En febrero también fueron inauguradas estas duchas pagadas por el Papa para las personas sin hogar que duermen en los alrededores del Vaticano. Se trata de varios baños completos y un pequeño espacio para un peluquero. Las duchas funcionan todos los días, excepto cuando hay ceremonias en la Plaza de San Pedro. Esto es muy importante para mí. Por lo menos estoy más limpio. Ahora la gente no dirá que huelo mal o no me juzgará mal cuando me vea en el metro o en la calle. Es muy útil porque me ayuda y ayuda a mucha gente que también está como nosotros, que no tiene casa, no tiene nada. Ellos agradecen mucho esta oportunidad de ponerse a punto, arreglarse y tener un momento, como decirlo, de gran dignidad. En febrero, cuando iba de camino a una parroquia, el Papa se detuvo en una zona marginal de la periferia de Roma. Llegó sin avisar y así reaccionaron sus habitantes. Hola, tío. Hola, papá. Vele qué sorpresa que hemos hecho. Hola, tío. Qué maravilla. Después Francisco les propuso rezar juntos. ¿Cuántos hablan castellano? Somos de Sudamérica. Somos Sudamérica. Padre nuestro. Estuvo unos diez minutos con ellos y se despidió con su petición habitual. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. La principal decisión de febrero fue renovar el perfil del Colegio de Cardenales, porque Francisco nombró 15 nuevos purpurados con derecho a votar en un conclave, y los europeos dejaron de ser mayoría. Benedicto XVI participó en la ceremonia como uno más. Se sentó junto al resto de cardenales y el Papa detuvo la procesión para saludarle. Francisco nombró cardenales de países que nunca habían tenido representante, como Panamá, Myanmar, Tonga o Cabo Verde. El Papa les explicó en qué consiste su nueva responsabilidad. No hay algo de accesorio ni decorativo que haga pensar a una honorificencia, sino un perno, un punto de apoyo y de movimiento esencial para la vida de la comunidad. Después llegó el momento culminante de la ceremonia, la imposición de las birretas. Trataré de seguir el camino del Papa Francisco diciendo a los sacerdotes y a la gente que lo que tenemos que hacer es estar cerca de las personas. Estoy seguro de que tendré más cosas que hacer, pero quizás esta oportunidad dé más riqueza a la Iglesia y a su ministerio. Ahora estoy aquí, que es más de lo que podría ser. Satisfecho pero cansado, o pongámoslo al revés, cansado pero satisfecho. Agradecido con Dios porque no estoy solo, porque la misión la realizamos. El fin de mes coincidió con el inicio de la cuaresma y el Papa se llevó a sus colaboradores a unos ejercicios espirituales a 30 kilómetros de Roma. Pasaron cinco días de silencio y oración. La primera cita era a las siete y media de la mañana para rezar el breviario y la última a las 19 y 30 para cenar. Cuando terminaron se subieron a un autobús y regresaron juntos a Roma para retomar su trabajo diario. ¡Gracias!